y hola que tal amigos de youtube les habla su amigo xrptz solamente para comunicarles a todos ustedes que ya soy partner de rpm network que viene siendo parte bueno que se asocia con maker estudios que me quiere tú se asocia con rpm network bueno si es lo mismo y bueno esto me tiene de emoción porque es un partner que he estado buscando de hace meses y que no he estado este y que no me este por ejemplo no lo he pedido a las otras empresas por no tener las vistas necesarias o me decidí a esperar dije no pues vamos a iniciar el año con el partner y se me cumplió señor se me cumplió una meta fue un sueño para mí llegar a ser partner de alguna empresa de esta ocasión maker estudios y bueno totalmente estoy muy pero muy agradecido a todas aquellas personas a este a mis amigos a suscriptores que aún no conozco peón así me comentan en los vídeos y todas esas cosas muchas muchas gracias por estos señores lo logramos juntos porque yo sin ustedes obviamente no hubiese sido partner jamás ustedes saben que ustedes ven mis vídeos ustedes le dan like ustedes este comentan inclusive y bueno este totalmente me siento estaciado feliz que puedo decir yo joder ya somos partner y bueno este la sensación de ser partner con este canal pues me llena de dilución porque este canal ha pasado por muchas cosas por problemas que por el copyright todas esas mamadas pero ahora que somos partner tener la cuenta totalmente limpia de nada y todas esas cosas pues nos llena de felicidad joder para mí me llena de felicidad y bueno este hoy estoy estrenando este banner la cual yo hice yo sé que lo hice mal no soy un este totalmente no soy un diseñador gfx no lo he sido no me especializo en youtube digo en en photoshop inclusive yo este este yo lo hice en pain para ustedes para los de jefes y jefe x esto yo lo hice en pein aunque yo lo hice en photoshop pero para ellos es pein porque porque lo que lo hice mal bueno aún así me alegra mucho saber que este que puedo ser un banner normal y un banner para partner este sencillito no no le voy a decir que puta pinches ese efecto le pusiste ese cabrón que puta no para nada pero si señores lo logramos juntos ustedes ya saben este es el sueño de un youtuber que está aquí que mira que este la recompensa que le ha dado la vida por estar aquí por esforzarse por subir un vídeo diario porque por dar un un poco de tu tiempo por tenerlo como pasatiempo estar aquí en youtube ok para mí es una gran felicidad ahorita ya ser partner porque pues aprovecho las herramientas que me párdenas y varias cositas más ya tenemos los lágrimas activados y todas esas cosas y bueno éste ayer hice una prueba inclusive algunos me vieron ahí en la stream y éste a pesar de que tú y dislikes porque si ustedes pueden irse al vídeo de la prueba tuve dislikes y likes muy así este igualados así pero no importa en la prueba totalmente sabía que me iba a que me iba a ir mal porque no tengo una super pc pero bueno ya arreglaremos eso de los live streams pero es este vídeo es para este para decirles a ustedes muchas muchas gracias por este por esta meta por este sueño cumplido que he llegado a tener gracias a todos ustedes y bueno este a seguir adelante señores vamos a sacarle provecho a este partner y este y como se llama y pues agradecerle a ustedes cada vídeo que este que yo subo que se entretienen que me dejan su like por apoyarme dejan su comentario x cosa y bueno totalmente a festejar coño hoy es el día para festejar hoy 17 de enero del 2013 share de ftz es oficialmente partner de una network quien rpm network asociada con maker estudios que para muchos es lo mismo social blade maker estudios rp network estamos hablando de lo mismo lo sé pero bueno hay que especificar de dónde saque el par no lo saque de maker estudios no directamente de social blade pero bueno de una u otra forma muchas muchas gracias me cae que no voy a dormir el día de hoy no es cierto no es cierto pero me cae en serio que no este no me va a dar totalmente la vida aquí que estado en youtube de agradecerles mucho el apoyo que me han estado dando y bueno seguir adelante con más cosas que si vienen al canal vamos a seguirlo pinche gallo no te callas cállate por dios muchas gracias pero bueno hoy pinche moto pasa pinche moto todos llegan a la moto wow tenía que ser italic pero bueno enigüe este muchas muchas gracias a todos puta madre cállate moto madre mames ponle algo en tu pinche moffle no sé qué cosa pero bueno ya ya estoy con sentimientos encontrados felicidad estoy muy extasiado wow estoy pero sí peor que si estuviera drogado me cae me cae peor como si hubiera fumado un kilo de marihuana así se los digo bueno no es cocaína imbécil bueno lo que sea chica madre me siento feliz coño es lo que siento es lo que siento una gran éxtasis de felicidad que siento por fin al cumplir mi sueño gracias a ustedes y bueno señores yo me despido yo soy sherwin tz ya saben ahí está mi banner e champagne y bueno y nos vemos hasta la próxima cuídense mucho y no se olviden que más ahorita se viene videíto de op7 ok así que chau chau nos vemos a la próxima muchas gracias muchas gracias en serio muchas gracias de parte de mí de sherwin tz y este y bueno nos veremos hasta la próxima cuídense somos partner tíos gracias a ustedes coño gracias a ustedes hasta la vista bye 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 cuídense